¡Qué verditas se me hacen! Todos los caminos reales Para cruzarlos de un paso Y llegar a donde te haguen ¡Qué chaquitos me parecen! Juntitos los siete mares Para cruzarlos nadando Y llevarte a mis cantares Corazón aventurero Ven, dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores Te dicen puras mentiras Nubes que rasgan En el cielo Aves que pasan volando Envenazón de mi amada Y hace mucho ando buscando Cuando un serpiente herido Y anda mal en amores Calienta más un suspiro Que el sol con sus resplandores Corazón aventurero Ven, dime por quién suspiras Cada que te hablan de amores Te dicen puras mentiras ¡Adiós! 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 ¡Adiós!